¿Qué es lo que pasa con un WhatsApp? Y al final la cagamos, porque como nunca nos sale bien, no nos atrevemos porque no estamos preparados para hacerlo tan bien, como dice el puto manual, y que no se cuantos no se que, y al final, el uno por el otro, la casa sin barrer y el maricón encerrado en el último cajón de la última puerta del armario. Y con esto es con la que hay que terminar. ¡Os gusta el escote, cabrones! Bueno, ya, ya, Gabriel, para. Yo tengo pacientes que han salido del armario con sus padres por WhatsApp. Por WhatsApp. Y por cartagán y te cuento. Y por teléfono. Y a través de alguien que le dijo, papá, mira, ¿sabes qué el hermano es? Hay un tema muy importante en este asunto y es romper la inercia. Cuando a alguien le cuesta mucho trabajo iniciar una conversación y salir del armario es una conversación que cuesta muchísimo trabajo iniciar, a veces nos generamos tanta ansiedad, tanta presión que al final nos bloqueamos. Y nos quedamos helados, mudos, sin ser capaces de dar el paso que nos permita comunicarnos con la familia aquello que queremos comunicar. ¿Qué hacemos? Pues mira, sinceramente, yo al principio también era de esos que pensaban de, bueno, hay que hacerlo bien, busca el momento, porque no sé cuándo, no sé qué. Pero visto que al final lo más eficaz es simplemente romper la inercia. Si tú crees que para romper esa inercia una carta va a ser un buen primer paso, adelante. Porque después de la carta tus padres van a querer hablar contigo. Y entonces tendréis esa conversación larga, madura, sosegada, donde os contaréis todos, lo preguntaréis todos, te preguntarán todo y tú lo largarás todo. En catalán decimos cuidar el pap, que es como vaciar ahí como, pues pues eso, tú vas a desembucharlo todo y te vas a quedar a gustísimo. Pero si no te atreves a sentarte, a tener esa conversación pausada, tranquila, madura, en la que vas a hablar de todos los temas necesarios, rompe la inercia. Y si la carta es un buen sistema, la carta. Y si el WhatsApp es un buen sistema, el WhatsApp. Y si la señal es de humo, como te decía al principio, es un buen sistema, cojones, pues señal es de humo. Pero, sobre todo, rompe la inercia. Así que esa es mi contestación. Si tú crees que es un buen sistema, adelante. Si estás convencido de que tus padres, además, una vez que la lean, van a querer hablar contigo y que te quieren, y que el amor que tenéis los unos por los otros al final es más importante que cualquier otra cosa, como debe ser en una familia normal, adelante. Y ya está. Lo único importante es que, por fin, te atrevas a dar ese paso de hablar con ellos. Ya me contarás cómo te ha ido, ¿vale? Ya sabes, que te quieras mucho, maricón. Y ahora un chiste de salir del armario con los padres, que os gusta, ¿vale? Una madre le dice a su hijo, nene, te tengo que preguntar una cosa. Y el hijo le contesta, mamá, no, no soy gay. Y la madre dice, ¿y tú cómo sabes que te iba a preguntar eso? Y dice, intuición femenina, reina. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!